México cerró 2022 con 187 mil millones de intentos de ciberataques, un incremento del 20% en comparación con 2021, informó Fortinet, firma especializada en ciberseguridad. La empresa señala que nuestro país fue el más vulnerable en América Latina en caer en este tipo de delito seguido de Brasil. La mayoría de las filtraciones se realizaron a través de plataformas como Facebook, WhatsApp, Twitter y Uber, que también son las más usadas en el mundo. Algunos usuarios y empresas fueron víctimas de robo de identidad, amenazas y extorsiones. Con la intención de prevenir más afectaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla exhorta a las y los ciudadanos a activar la verificación de sus redes sociales, medidas que ayudan a la protección contra accesos no autorizados, así como a inhibir la vulneración de sus cuentas. Para WhatsApp debe abrir la opción de ajustes o configuración, dé clic en cuenta verificación activar, ingrese un pin de seis dígitos y confírmelo, proporcione y corrobore su correo electrónico, presione guardar. Para Facebook vaya a configuración, accesos de privacidad, elija usar la autenticación, acceda a seguridad e inicio de sesión, elija un método de seguridad e ingrese el código y finalmente clique en aceptar. En Instagram toque su foto de perfil, más opciones, irá a configuración y privacidad, ingrese a centro de cuentas, contraseña y seguridad, presione autenticación e ingrese el número telefónico y por último inserte el código y dé clic en aceptar. Para más información la Policía Cibernética de Puebla pone a disposición la línea directa el 2222 13 81 11 o el correo electrónico ga.delitoscibernéticos arroba puebla.gob.mx. Set Noticias. Etats 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 Etats